Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien y bueno, como pudieron ver en el título del video y en esta ocasión, voy a reaccionar a un video que me pareció bastante interesante. Es de un venezolano que se expresó muy, pero muy mal de todos los mexicanos, es decir, este chico generalizó que todos los mexicanos somos malos, que somos solamente buenos para hacer cosas malas. Entonces, por eso se me ocurrió reaccionar a este video. Este video también ya reaccionó un TikToker que aparece también en el video. Voy a dejar correr el video todo completo y posteriormente yo voy a hacer mis comentarios acerca de este tema. La verdad que me dio muchísimo coraje. Es por ello que voy a reaccionar a este video y también no se les olvide dejar su comentario. Ustedes qué opinan de este video que está generando bastante controversia, sobre todo en TikToker. Sin más ni más, comenzamos. Ahora les voy a decir algo a todos esos mexicanos que creen que de repente son más arrechos que nosotros. No, no, escúchame, ustedes son buenos, es pasando droga. Ahí es donde son buenos ustedes y en cosas ilegales. Pero si nos vamos de historias atrás, tenemos más historias que ustedes, tenemos más historias, ¿me entienden? Tenemos al Libertador, ya solamente con nombrarte al Libertador, le gana a todos los héroes mexicanos Pancho Villa y su historia que estaba como loco. Y no me acuerdo de más porque es que nadie sabe más. Pero si tú pones, ¿sabes? Fay to Fay, a México con Venezuela, no tiene ningún tipo de chance. Tenemos petróleo, ustedes no tienen. Tenemos uranio, ustedes no tienen. Tenemos gas, ustedes no tienen. Estamos dañados por el gobierno, pero a nivel de Fay to Fay, no tiene ningún tipo de chance contra nosotros. A nivel de dinero, México no va a tener más dinero que Venezuela. ¡Nada! Prepárense, mi gente, porque el día de hoy vamos a enterrar a este güey. Pero antes que nada, aclaro que este video no se trata de crear más división. Ya que yo creo que todos los países del mundo son hermosos y tienen lo suyo. Y que seamos de donde seamos, debemos respetar a los demás. Especialmente si somos latinoamericanos, debemos darnos cuenta que todos somos hermanos. Pero ni modo, este patán quiso andar de bocón, así que vamos a aclarar un par de cosas. Primero, generalizas y dices que todos los mexicanos son unos criminales. Pero con ese mismo criterio, podría decir que todos los venezolanos son unos asesinos. Ya que Venezuela es el país en Latinoamérica con la tasa de homicidios más alta. Pero obviamente eso es ilógico, porque no se puede generalizar a un país entero por las acciones de unos pocos. Segundo, tú dices que México no tiene historia y lo único que tiene es Pancho Villa. Y sí, yo debo reconocer que Venezuela tiene una gran historia. La verdad que es fascinante y nadie lo puede negar. Pero cuando hablamos de historia, no es un tema de comparar. Porque México, al igual que Venezuela, tiene muchísima historia. Y el hecho de que tú solo conozcas a Pancho Villa, dice más de ti que de México. Y yo no voy a sentarme aquí y contarte toda la historia de México, porque eso me llevaría años. Pero solo te recomiendo que recojas un libro y te vas a dar cuenta que la historia de México es una de las más fascinantes del mundo. Empezando desde siglos atrás hasta hoy en día. Así que no hables de lo que no sabes. Tercero, tú dices que México no tiene recursos naturales, incluso que no tiene petróleo. Pero México es uno de los países latinoamericanos que más petróleo produce, incluso por encima de Venezuela. Solo hay que leer un poquito. Durante el 2020, América Latina y el Caribe generó en promedio 7.2 millones de barriles diarios de petróleo crudo. De los cuales casi 3 millones fueron producidos en Brasil y 1.7 millones en México. A pesar de la concepción popular, Venezuela se encontró fuera del top 3 de la región. Y además del petróleo, México tiene oro, cobre, hierro, litio y mucho más. Y eso sin mencionar toda la biodiversidad, acceso a dos océanos y muchísimos beneficios más. Así que decir que México no tiene nada es una retunda mentira y demuestra nuevamente tu ignorancia. Cuarto, tú dices que en un face to face México es más pobre que Venezuela. Pero las estadísticas comprueban lo contrario. México tiene la segunda economía más grande de Latinoamérica. Solo por debajo de Brasil. Mientras que Venezuela se encuentra en el octavo puesto. Y la diferencia entre la economía de México y la de Venezuela es enorme. Y quinto, yo no sé qué ganas con ese tipo de videos insultando a los mexicanos. Pareciera que nomás hablas por hablar y para llamar la atención. Pero lamentablemente tus argumentos no tienen ni pies ni cabeza. Nomás andas hablando puro disparate. Pero bueno, espero que después de este video te pongas a estudiar y aprender un poco. Porque tu ignorancia quedó en evidencia. Pero ni modo, arriba México, arriba Venezuela y arriba todos los latinos. No dejemos que ignorantes como este nos dividan. Porque cada país tiene lo suyo y al final del día todos somos hermanos. Así o más claro. Ay, ay, ay. A ver, ¿se lo dicen a ustedes o se lo digo yo? Recuerden que acá abajito en la cajita de los comentarios pueden dejar ustedes qué opinan. Pueden dejar su comentario qué opinan acerca de este video. Miren, a mí hasta las manos me están sudando de que este güey me hizo encabronar. Pero bueno, voy a poner el video nuevamente y voy a estar dando mi punto de vista acerca de este tema. Obviamente este Eduardo ya le respondió. Pero yo le voy a agregar otras cosas más. Ahora les voy a decir algo a todos esos mexicanos que creen que de repente son más arrechos que nosotros. No, no, escúchame. Ustedes son buenos, es pasando droga. Ahí es donde son buenos ustedes. A ver, punto número uno. Tú dices que nosotros solamente somos buenos para pasar droga. Ok, vamos a suponer que sí. Te la compro. Pero ustedes para qué son buenos? Para vivir de los impuestos de las personas que sí trabajan en los Estados Unidos? Para eso ustedes sí son buenos y muy buenos. En cosas ilegales, pero si nos vamos de historias atrás, tenemos más historias que ustedes. Tenemos más historias. No digas mamadas Mary Jane. Entiendes, tenemos al libertador. Ya solamente con nombrarte al libertador. Le gana a todos los héroes mexicanos. Pancho Vigui, su historia que estaba como loco. Otra mamada de esas y me vengo. Y no me acuerdo de más porque es que nadie sabe más. Pero si tú pones, sabes, fey tu fey a México con Venezuela, no tiene ningún tipo de chance. Tenemos petróleo, ustedes no tienen. Tenemos jurario, ustedes no tienen. Tenemos gas, ustedes no tienen. Estamos dañados por el gobierno. Pero a nivel de fey tu fey, no tiene ningún tipo de chance contra nosotros. A nivel de dinero, México no va a tener más dinero que Venezuela. Nada. Prepárense mi gente porque el día de hoy vamos a enterrar a este güey. Pero antes que nada, aclaro que este video no se trata de crear más división. Ya que yo creo que todos los países del mundo son hermosos y tienen lo suyo. Y que seamos de donde seamos, debemos respetar a los demás. Especialmente si somos latinoamericanos, debemos darnos cuenta que todos somos hermanos. Pero ni modo, este patán quiso andar de bocón, así que vamos a aclarar un par de cosas. Primero, general... Recuerda que si te metes con uno, te metes con todos, cabrón. Realizas y dices que todos los mexicanos son unos criminales. Pero con ese mismo criterio podría decir que todos los venezolanos son unos asesinos. Ya que Venezuela es el país en Latinoamérica con la tasa de homicidios más alta. Pero obviamente eso es ilógico porque no se puede generalizar a un país entero por las acciones de unos pocos. Segundo, tú dices que México no tiene historia y lo único que tiene es Pancho Villa. Y sí, yo debo reconocer que Venezuela tiene una gran historia. La verdad que es fascinante y nadie lo puede negar. Pero cuando hablamos de historia no es un tema de comparar. Porque México, al igual que Venezuela, tiene muchísima historia. Y el hecho de que tú solo conozcas a Pancho Villa dice más de ti que de México. Y yo no voy a sentarme aquí y contar... Les apuesto que ese cabrón no tiene ni la escuela primaria terminada. Se le ve porque es una lacra. ...de toda la historia de México porque eso me llevaría años. Pero solo te recomiendo que recojas un libro y te vas a dar cuenta que la historia de México es una de las más fascinantes del mundo. Yo creo que ese méndigo malandrín no sabe ni leer el güey. Empezando desde siglos atrás hasta hoy en día. Así que no hables de lo que no sabes. Tercero, no digas mamadas. Tú dices que México no tiene recursos naturales, incluso que no tiene petróleo. Pero México es uno de los países latinoamericanos que más petróleo produce. Incluso por encima de Venezuela. Solo hay que leer un poquito. Durante el 2020, América... Pero si ese güey no sabe leer, ¿cómo va a leer? América Latina y el Caribe generó en promedio 7.2 millones de barriles diarios de petróleo crudo. De los cuales casi 3 millones fueron producidos en Brasil y 1.7 millones en México. A pesar de la concepción popular, Venezuela se encontró fuera del top 3 de la región. Con todo y huevos, papá. Con todo y botas y hasta el fondo, cabrón. Y además del petróleo, México tiene oro, cobre, hierro, litio y mucho más. Y eso sin mencionar toda la biodiversidad, acceso a dos océanos y muchísimos beneficios más. Así que decir que México no tiene nada es una retunda mentira y demuestra nuevamente tu ignorancia. Cuarto, tú dices que en un face to face, México es más pobre que Venezuela. Pero las estadísticas comprueban lo contrario. México tiene la segunda economía más grande de Latinoamérica. Solo por debajo de Brasil. Mientras que Venezuela se encuentra en el octavo puesto. Y la diferencia entre la economía de México y la de Venezuela es enorme. Imagínense, vamos a suponer que su teoría de este tipo sea verdad. Si Venezuela fuera más rico que México, entonces ¿por qué la mayoría de las personas que viven en su país viven en extrema pobreza y también por qué la mayoría está migrando de su país? Si tuvieran mucho dinero, lo último que les pasaría por su cabeza sería salir de su país. No digas mamadas. Y quinto, yo no sé qué ganas con ese tipo de videos insultando a los mexicanos. Pareciera que nomás hablas por hablar y para llamar la atención. Pero lamentablemente tus argumentos no tienen ni pies ni cabeza. Nomás andas hablando puro disparate. Pero bueno, espero que después de este video te pongas a estudiar y aprender un poco. Porque tu ignorancia quedó en evidencia. Pero ni modo, arriba México, arriba Venezuela y arriba todos los latinos. No dejemos que ignorantes como este nos dividan. Porque cada país tiene lo suyo y al final del día todos somos hermanos. Así o más claro. Ay, 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 este güey sí que me hizo encabronar. Pero bueno, viva México, cabrones. Viva México. Y pese a quien le pese, somos el país número uno de Latinoamérica. A huevo, a huevo, a huevo que sí. Y bueno, si les gustó esta reacción, amigos, los invito a que se suscriban a mi canal. Que me regalen un like y también que me dejen un comentario. ¿Qué piensan acerca de este malandro? Que ya saben de dónde es, que no quiero decir de dónde. Pero aquí háganme saber qué piensan de este malandrín. Que es un bueno para nada y que seguramente si está viviendo en Venezuela, está mendiguiando. Y si está viviendo en los Estados Unidos, seguramente está viviendo de los impuestos de las personas que sí trabajan. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.